Música 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 tuvimos tuvimos a este manifesto desde esa camara por asi decirlo pero esta vez la persona que vamos a tener esta un invitado especial bueno ya lo conoce mi cuñado viene de cuba por asi decirlo de cuba de estados unidos de cuba pero vivo en tampa viven en tampa ella es mi hermana estoy de visita en México y bueno y ven la visita aqui a México como te sientes cuñado? super bien y que tal te esta pareciendo México? bien lindo a mi me gusta lo que he visto ahora me gusta he salido bastante me han llevado a conocer muchos lugares y me gusta como estas? habla se va grosera no seas grosera no manches wey no seas grosera que yo no estoy llevando a conocer que digo cuáles son las frases típicas de cuba? que ola acere acere ves de palabra caballero caballero hay un chiste que dice caballero entonces esas son las palabras entonces esas son las palabras mongo palabras raras para ustedes muchas como mongo caballero ustedes no decían las palabras de que hubo la desgraciado eh? desgraciado como es la gente allá en cuba? allá la gente igual que en todos los países bueno como ya que conoces aquí ya que estas aquí en la ciudad como consideras a la gente de aquí de México? como la considero? que a mi me caen bien son bien sociables, bien chéveres, bien educados y 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 bueno que mas opinas de aquí de México? muy bonito, muy bonito sabes en que lugar estamos? no se donde estoy pero me gusta y ese caballo con alas que cosas eh? Es una estatua, ya sabemos que es una estatua, pero de que lo representa Esa estatua representa que puedes lograr lo que quieras Mentira Aquí conociendo la calle y muchos edificios, muchas cosas lindas de México Esta es una de las cosas Pues a veces este rap no se queda mudo, a la gente en La Habana a ver el video mando saludos Pero sabes que aquí yo lo voy a hacer, quieren erradicar lo que hay en Cuba, el poder Esperate, ya sabes que ahorita le pongo flu, la chica enamorada sabe, solo piensa en el amor ¿Viste? Ahorita sabes yo puedo ver que el hermano es Goku porque ahorita siente el poder Bueno sabes que hasta que amanezca, pues la chica ya contenta, dice México es fiesta Pero sabes que aquí lo vengo a impresionar a raya, y al parecer a la chica se le pierde la playa Sabes que aquí lo vengo a improvisar, con certeza la chica una modelo, toda una cerveza Esperate ya, se puede romper, hermano no te agarras, ahí no se te van a caer Ahorita que mi estilo suena bueno, y el hermano con su corte de aqueso oaxaqueño Yo les digo que tal, y al parecer la chica cuida zumbritos con sedal Sabes que aquí venimos a impresionar, y la chica pues le palito empieza a saborear Esperate, también ahorita puedes retomar en las manos, te quedo así con cara de a what the fuck Ahorita ya si puedo estoy notando que el hermano es Patricio porque se pone rosado Pero yo les digo que está por esta inspiración, para venir con lo que les supone pues ya cantarles toda esta canción Mi compañero y yo nos despedimos con flu, pero gracias por su tiempo, escucharnos y por su cooperación Recuerden que la paz no es tan baja tal, exacto Surfe Si ¿Dónde? En esta casuta riquísimo ventalla ventalla para los que no saben significa bien chingón bien mal pedo o términos así aquí en México ¿si o no? ¿para todos? para todos ¿cuánto es? ¿sabes hablar en inglés cuñado? no ¿cómo no? ¿cómo no? llevo cuatro años viviendo en Estados Unidos ya debiste haber aprendido algo ahorita vete por la derecha yo la conocí en un taxi yo la conocí en un taxi en camino al club me lo mató de todo de todo de todo ella hace todo de 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 todo todo es bien ¿por qué? de todo joven ¿eh? ¡Woo! ¡Va, chúta te la canción! ¡Va, chúta te la! 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 ¡Hola! ¡Hola! Mira a Macura Mamacura